Y por fin llegamos al puesto número 1 de nuestro Top 5 sobre Escape Rooms en Barcelona y sus alrededores. Si no has visto el resto del ranking, te recomiendo que te pases por el canal dentro vídeo. Y finalmente, en el primer lugar de nuestro podio, y digno de admiración porque se lo ha currado demasiado, está la mina de Unreal Roomscape. En esta sala nos convertiremos en mineros por una hora y media. Y cuando digo esto, lo digo totalmente en serio. Yo dejé de ser detective para pasar a ser un minero de la empresa Dunkelherde que explora las profundidades de la mina de San Luis. Es del mismo propietario que el Escape Room al que le hemos dado el tercer puesto, los chicos de Open Mine. Y las ganas de mejorar y de crear experiencias únicas se notan. Antes de empezar con la información del juego, quizás comentar su punto un poco negativo, el único. Se encuentra a 10 minutos de la parada de metro de Santa Eulalia. Queda cerca de alguna parada de ferrocarril como el de Fonserda y también tiene cerca algunas paradas de bus. Si venimos en coche es bastante complicado aparcar, aunque existe el Gran Vía que está a 10 minutos andando y tiene 3 horas de parking gratis. Ese sería el único punto un poco negativo del Escape Room. Aún así, la puntuación es de 7,5. Ahora sí, empieza lo bueno. La entrada al juego, aunque no sea tan espectacular como la de Operación SWAT, que para mí es una de las mejores que he visto hasta ahora, está bastante bien. Y la verdad es que el Game Master te mete bastante rápido en la historia. Como hemos dicho antes, el Game Master de estas salas sabe muy bien cómo hacer su trabajo. Así que las pistas vendrán a tiempo y conseguirá que te conviertas en un minero desde el minuto 1. Ya veréis por qué lo digo. Así que la puntuación en este caso sería de 8,5. La ambientación sí que es de lo mejor que hemos visto hasta ahora, si no lo mejor. Y es que ha conseguido recrear de forma perfecta una mina. ¡Una mina! Todo en la sala es espectacular. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y todo va a hacer que te sorprendas. Así que no puedo darle otra nota que no sea un 10. Tenéis que verlo. Las pruebas y los enigmas son una pasada. Quedan totalmente integradas en la trama y encima se suceden de una forma muy, muy coherente. Son muy originales, de una dificultad notable y no dejarán de sorprenderte. Como en cuanto a los enigmas siempre hay un pequeño margen de mejora, lo dejaremos en un 9,5. Pero si queréis la opinión de un detective experto como yo, la verdad, tenéis que verlo. Son increíbles. La capacidad de sorprender en este escape room es casi infinita. No habrá sala en la que no digas, ¿cómo? ¡No puede ser! Cada habitación es más espectacular que la anterior. Y hay elementos en el juego que nunca te imaginarías en un escape room. Cuando acabamos con esta sala, lo único que pensábamos es que ya nada podría sorprendernos. Esperemos que no sea así. Por eso, le vamos a dar un 10 en este aspecto. La verdad, os habéis ganado el respeto de un servidor. Los últimos momentos antes de salir del escape room están llenos de tensión y crean un final perfecto para una sala de estas características. Totalmente de acuerdo. Por eso le pondremos un 9,5. Finalmente, cabe remarcar que el precio de esta sala de 90 minutos de duración es de 33 euros si solo son dos personas y de 16 si se llega a 7 jugadores. Como la de SWAT que hemos comentado antes. Aunque esta con 10 minutos más de duración y con un despliegue visual y de pruebas muchísimo más alto. Por lo tanto, es un precio más que razonable teniendo en cuenta el tipo de escape room. Incluso algunos podrían decir que llega a ser barato. Por eso le pondremos un 9 en este aspecto. En total, estamos hablando de un escape room que roza la excelencia y proporciona una experiencia brutal. Muy, muy difícil de superar. La puntuación total es de 9,1. Ya que bueno, siempre debemos dejar este margen a la mejora. Pero igualmente es una pasada. Y la dificultad es de Sherlock. Ya que las pruebas no son excesivamente difíciles, pero los mecanismos y algunos enigmas no son aptos para principiantes. Bueno, espero que os haya ayudado nuestro ranking. Esta es la opinión hasta la fecha. Seguramente con todos los nuevos que van saliendo, en unos meses cambien. Pero por ahora, este es nuestro top 5. También es posible que si vosotros hacéis alguno de estos escape rooms, no os guste tanto como a nosotros. Ya que esto es bastante subjetivo al final. Bueno, y gracias por estar con nosotros, Detective Conan. Ha sido de gran ayuda. Venga, me voy ya. Que va a empezar mentes criminales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. También tengo que decir que próximamente haré un vídeo con algunos escape rooms de miedo que nos han gustado mucho y que estarían seguro dentro de este top 5. Pero quería comentarlos aparte. Si a vosotros hay alguno que os haya gustado más que estos, no tenéis más que decirlo aquí en los comentarios. Y si lo he hecho, pues quizás os digo qué me pareció a mí. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al botón de me gusta, compartidlo con los amigos con los que normalmente hacéis los escape rooms y suscribirse si no estáis suscritos. Bueno, ahora es vuestro turno. Nos vemos en la siguiente ronda. ¡Adiós!